Mi nombre es María Abigail Agredondo Sánchez, estamos en la comunidad de Temacapurín, Jalisco, del país México, en un momento de resistencia. Yo quisiera decirle a todo el que me pueda escuchar, pues que debemos luchar, que no debemos rendirnos ni dejarnos pisotear por nadie, que sea gobierno, sea quien sea, que tenemos que hacer valer nuestros derechos y luchar. No se puede vivir así en un lugar de dictaduras, que solo es lo que ellos dicen. Tenemos que luchar y algún día hacer un mejor país para nuestros nietos, nuestros bisnietos, yo en mi caso, que tenemos que hacerlo.